Empresarios y cabilderos de las empresas extranjeras que explotarán el gas shale en Chihuahua ya se encuentran en varios municipios con reuniones de inversionistas, autoridades y propietarios de tierras a fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo, los dueños de terrenos no están obligados a prestar temporalmente sus tierras. Ante esto, un grupo de activistas se ha lanzado con una campaña de información. Nosotros lo que estamos proponiendo, primero que nada, es informarnos. Después de informarnos, difundir. Son tres puntos de acción. Informarnos, difundir. Y la tercera es organizarnos. Tras aprobarse la reforma energética, México quedó abierto la inversión extranjera y la injerencia directa de las empresas transnacionales para explotar nuestros recursos. Sin embargo, el fracking, o método de extracción por fracturación hidráulica, es dañino, pues causa graves daños al medio ambiente, a tal grado de que en varios países se ha prohibido su práctica luego de dejar daños severos al medio ambiente, a los mantos acuíferos, que han causado micro sismos en regiones donde no había registro de sismicidad. Ante esto, varias organizaciones agrupadas enviaron un documento al gobernador César Duarte y al Congreso del Estado para establecer una firme posición contra el fracking. El día de hoy se acudió al Palacio de Gobierno y al Congreso del Estado para entregar un documento de la campaña anual fracking en Chihuahua a partir de todos los problemas que se puedan desatar con esta práctica de fracking que consiste, es una técnica que consiste en tratar de sacar el gas que está en el subsuelo, que supuestamente está en el subsuelo, y en el cual aparentemente el Estado de Chihuahua es rico en este combustible, en este energético. Y bueno, el problema es que trae una serie de consecuencias ambientales, sociales, económicas en las regiones donde se ha detonado este tipo de prácticas. La experiencia mundial nos dice que hay muchas afectaciones al medio ambiente, a las fuentes de agua potable, y bueno, es una campaña preventiva donde se pretende que la gente tenga acceso a la información. Afuera del Palacio de Gobierno, los activistas que agruparon a varias organizaciones como YoSoy132, El Barzón y la Red de Defensa Tarahumara colocaron una lona donde se expresa el peligro que aloja esta práctica. María Teresa Guerrero de la Red de Defensa Tarahumara, quien se unió a esta manifestación y explicó que el fracking contamina el agua subterránea, además de afectar al medio ambiente, pues luego de la inyección de agua con químicos, esta mezcla queda a la deriva. El fracking es un desajuste geológico a profundidades de 5 kilómetros hacia abajo. Hay un desajuste. De ese desajuste está provocado por explosivos que se meten, más la inyección de agua limpia revuelta con componentes químicos, más de 600 componentes químicos que son cancerígenos. Y que ha sido muy, está muy a discreción la lista de estos tóxicos. Dijo que la cantidad exacta de estos químicos como sus componentes son muy herméticos al darse a conocer, lo que despierta más dudas respecto a la limpieza y afectaciones de este método para extraer el gas. Mientras las negociaciones entre autoridades, empresarios y terratenientes se logran, el grupo antifracking en Chihuahua ya comenzó a organizarse y a informar sobre los riesgos y la defensa que tendrán. Organizarnos para qué, para en algún momento si llega el fracking a quitarnos nuestras tierras, poder decirle alto, ya sea por medio jurídico, ya sea por manifestación social, ya sea por presión social. Lo que nosotros estamos buscando es que primero que nada la gente esté informada, eso es lo que buscamos en primer lugar. Y ya después de eso, que la misma gente se vuelva promotora o parte que ellos mismos difundan, que no dependan de nosotros, que ellos mismos creen sus propios medios de información. Con imágenes de Ángel Enríquez para Antena TV, informó Gustavo Ramos.